Hola Vigilantes, soy Ursula, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo el wrap-up de los meses de septiembre-octubre, que la verdad es que no son muchos libros, pero algunos son bastante largos, así que estoy muy contenta. El resto de facetas, a la hora de ver mi lista de pendientes, he sido una negligente total, he pasado de todo. De prácticamente todos los libros de los que os voy a hablar tenéis reseñado en el blog o algún vídeo en el canal, así que os ánimo a que les echéis un vistazo y vamos a ir un poquito rápido. El último libro del que os hablé fue Drift Now de Cherry Price y el siguiente libro que leí fue Arena Roja de Gemma Bonin, que como veis pues es imponente. Y fue una aventura muy entretenida, me gustó bastante el libro. Me gustó mucho más la primera parte de la novela que ya llegando hacia el final, porque se iba por las ramas y eso no me ha agradado tanto. Sin embargo, ha tenido muchos aspectos que me ha gustado mucho la novela. Tenéis, como os digo, reseña en el blog, así que os animo a que le echéis un vistazo para más detalles. En general fue uno de esos libros que empiezas y hasta que no lo terminas no lo puedes cerrar a gusto. O sea, creo que ha sido uno de los libros que más me ha enganchado, de esas intención para ver qué pasa. Y está deseando abrir el libro solamente para continuar con la lectura. Así que pues os lo recomiendo muchísimo porque he estado muy bien. El siguiente libro que leí fue Imperio Final de Brandon Sanderson, la primera parte de la saga Missborn, que bueno, como veis, son la reedición de Nova, que es preciosa y por dentro la verdad es que está muy, muy, muy bien. Lo devoré muchísimo y recuerdo cuando lo leí la primera vez que pasaba las páginas con menos impetu. Ahora ya pues iba con más brío, con más ansiedad, en parte supongo que porque sabía lo que pasaba. Pero me ha encantado volver a descubrir la novela y no sé, he leído con otro talante, con otra intensidad. Recuerdo que la primera vez me costó muchísimo meterme dentro y ahora esta vez como ya iba con, como digo, con ese ímpetu, ha sido distinto, ha sido otra experiencia. Mi siguiente lectura fue Rondola de Sofía Rey, que bueno, como os podéis imaginar, es un libro que me ha encantado, que lo he disfrutado muchísimo y que es hiper mega largo porque tiene letra de biblia. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero tiene la letra así como muy anjunta y muy pequeña y la verdad es que cuesta avanzar por las páginas. Se hace un poco lento, pero por eso, porque es todo muy pequeño. Tampoco es para tanto, lo que pasa es que estoy ciega, o sea, necesito gafas para mí y tres o cuatro personas más para ver yo sola, o sea, que estoy ciega. Eso es todo. El libro lo disfruté muchísimo, ya os dejé la reseña en el blog y grabé vídeo de reseña, pero no la he subido porque llevo editándola como un mes y no me siento contenta con ella, así que quizá la vuelva a grabar y cuando la haga pues ya la suba. Pero el libro lo disfruté muchísimo y os lo recomiendo encarecidamente que os metáis de lleno en esa historia porque es un cuento de hadas totalmente indisciplinado y eso creo que es el principal encanto que tiene, que rompe muchísimos moldes. Así que echadle un vistazo, que no os asuste. De verdad que se comen las páginas, sí te cuesta mucho avanzar porque la letra es pequeña, pero para los que no estáis fiegos no creo que tengáis este problema, sobre todo porque tiene un ritmo muy, muy, muy fluido y ayuda muchísimo y entretiene mogollón, o sea, que os lo recomiendo muchísimo. Mi siguiente libro fue una especie de lectura culpable porque hace como mil años que no leo nada en inglés. Ese fue como un placer culpable, por así decirlo, y es The Ghost of Heaven que ya tenía planeado leerlo porque me apetecía, pero es en plan de se están juntando los libros y cuando me quiero dar cuenta... se acaba el mes y no lo he leído. La novela estuvo bastante bien, no recordaba muy bien cuál era el contexto. La gracia de la novela es que son cuatro relatos independientes que están correlacionados, tienen un mismo tema alrededor del cual giran y cada uno está narrado por personajes distintos y se pueden leer de forma totalmente cualquier orden que vas a entender el sentido de la novela general. Y yo lo leí, por supuesto, porque tengo la imaginación a nivel cero, lo leí pues en el orden en el que viene. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Por supuesto, mi favorito fue el cuarto y el primero. Soy una extremista a la hora de meterme en mi historia. No tengo término medio. Pues eso, los que más disfruté fueron el primero y el último, que están en la prehistoria y en una época futurista. Luego, pues hay un relato en la Edad Media, en la época de las brujas de Salem, y cosas así. Y más adelante, pues en los años 20 o por el estilo. Sí, bueno, es que soy un desastre. Me gustó muchísimo la narración del autor, la forma de mutar que tiene el autor a la hora de narrar, que estuvo muy bien y he estado mirando alguna que otra novela suya para echar un vistazo y más adelante, mucho más adelante, leerla. Digo mucho más adelante porque siguen sin dejarme meter libros en casa. Yo no digo nada. Estoy castigada. Bueno, la novela os la recomiendo. El inglés es muy facilito y si queréis que os hable más de él, pues porque os llame la atención o tengáis curiosidad, pues me lo decís abajo. El siguiente libro que leí fue El problema de los tres cuerpos, de Susan Liu, que es la primera parte de una biología de ciencia ficción del autor, pues, Chino. Y la verdad es que disfruté muchísimo de esta novela. Tuve una sensación muy asimoviana cuando terminé el libro. Era un poco... Acabo de deslojar un poco tus esquemas y ahora vas y te recompones con ello. Así que me gustó tener esa sensación. Me gustó descubrir que había otros autores que podían despertarme esa sensación, aparte de Asimov, que, bueno, pues estoy muy acostumbrada a leerlo y sentirme así. Pero no había descubierto nada parecido, así que muy contenta con ello. Y, por supuesto, la historia es genial. Tiene muchos aspectos que desencajan con mi forma habitual de leer ciencia ficción, así que me ha sorprendido en esos aspectos. Y luego tiene otros que, bueno, que son como... Forman parte de la descripción general del género, así que no resaltan tanto. En general creo que es un libro que está hecho para disfrutarlo. Aquellos a los que les gusta la ciencia ficción les va a encantar. O sea, es un hito de verdad que es imprescindible de la ciencia ficción actual. Y estoy deseando leer sus continuaciones, que por lo visto irán llegando a España el año que viene, así que estoy muy contenta. No sé, o sea, leerlo. Os animo a que lo leáis y si os gusta experimentar un poco de ciencia ficción, os animo a que lo leáis. También tengo que decir que es un poco más técnico, que hay libros de ciencia ficción que son mucho más ligeros. Y si no os gusta o no estéis acostumbrados, quizá no sea el mejor libro para engancharse a la ciencia ficción. Pero sí que es uno de los mejores libros para disfrutarla al 100%. O sea, eso os lo garantizo. En fin, os animo a que lo leáis. Tenéis la reseña en el blog y espero poder pronto hacer vídeos sobre él, aunque no lo garantizo porque no tengo mucho tiempo. El siguiente libro que leí, creo, porque como digo no lo tengo apuntado y tengo memoria cero, es El Pozo de la Ascensión de Missborn, la segunda parte, que bueno, de Sanderson, que me ha gustado. También tenéis la reseña en el blog, he sido una chica buena, me encantó la novela, es muchísimo mejor que la primera y no deja de sorprenderme, o sea que me encanta. Tiene mucho ritmo y la verdad es que lo viví muchísimo y me encantó la lectura, estoy deseando continuar con la saga. El siguiente libro que leí fue La reina de Cherling, de Erika Johansson, que bueno, el libro lo leí en digital. Desastre, total, porque lo leí en el móvil y cuando leo en el móvil es un desastre. Y eso ya pues entorpece mucho la lectura. En fin, la novela estuvo bastante bien, creo que al principio estaba como un poco verde, luego a medida que se va desarrollando la novela da a entender que tiene muy buenas ideas, que tiene un planteamiento general para la historia muy bueno, pero no lo define, no define la imitación, no define cierto carácter general del contexto y no termina de darle definición, así que queda todo como un poco en el aire. Pero sí que me gustó el planteamiento que hace en términos generales. Y por supuesto los personajes que me gustaron muchísimo, incluso solté alguna rimilla, ya sabéis cuándo, aquellos que lo hayáis leído y los que no, pues descubridlo. El siguiente libro que leí fue Estrella errante de Romina Russell, segunda parte de Zodíaco, que bueno, pues la novela es bastante cortita. Todavía no os he subido la reseña de este, pero la haré pronto. En términos generales ha sido una novela entretenida, ha estado bien, pero no he terminado de despertar grandes pasiones en mí. Así que espero que la siguiente parte esté como mínimo igual de bien que esta, así que la disfrutaré. Y si está mejor, pues estupendo. El siguiente libro del que os voy a hablar es mi lector actual, que es El cuadro jamás pintado de Máximo... No vamos a destrozar su nombre, vamos a dejarlo ahí. El libro lo llevo pues por la mitad y hasta ahora está bastante bien, es entretenido, pero no sé cómo se lo monta para ser un libro corto y ligero, a la vez que denso. Creo que se trata básicamente de que es un libro pensado para hacer reflexionar al lector y más adelante os hablaré de él y os traeré la reseña al blog, así que bueno, pues ya le podréis echar un vistazo y os diré un poco más sobre mis impresiones pues cuando me lo haya terminado. Bueno, eso es todo por este GrabUp. Espero, no sé, leer un poco más los próximos meses, en lo poco que queda de año, porque queda muy poquito, se nos acaba ya. Y además sí quedan muchísimas novedades, no sabrían ni decir cuánto y cómo es posible. Espero que os haya gustado el vídeo y que no se os haya hecho muy largo. Contadme abajo qué libros habéis leído y cuáles os llaman la atención y este tipo de cosas. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!